Este es el segundo video donde estamos explicando las siete leyes de la metafísica que en este curso de la de leyes naturales de la energía universal y viendo la la tercera ley es la ley de vibración. ¿Qué nos dice esta ley? La ley de vibración nos dice que todo vibra en un proceso constante de transformación. Constantemente hay una transformación. Vibra la naturaleza, vibran los pensamientos, vibra la conciencia, vibran los sentimientos, vibra la mirada, vibra la voz. Pon tu mano aquí y te vas a dar cuenta de esta vibración. ¿Cómo vibra tu voz? Vibra tu cuerpo. Todos están activos y se expresan a través de la vibración. De cierto modo todo está vivo de alguna forma. Podemos ver una piedra y dices tú esta piedra no está viva. Podemos ver un frasco como este. Dices tú está duro. No está vivo. Sí está vivo. Hay una cierta vida al tener la vibración. El cuerpo humano es como un imán magnetizado. Tiene el poder de atraer o rechazar las vibraciones. Cuando más desarrollada es esta persona, más intensas, poderosas y rápidas son sus vibraciones. Según la ley de vibración, todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones y se expande en todas direcciones, fluyendo para el bien y para el mal de uno mismo y el de los demás. Cuando te quejas de no tener dinero y dices no tengo. Por ley de vibración te conectas con toda la miseria del mundo. Cuando piensas en lo positivo y agradeces a Dios, a la energía universal, a la divinidad y a la vida. Cuando agradeces a la vida por todos los bienes recibidos. Tu mente crea condiciones para producir y recibir más bienes. Pero esta situación no se produce en un día para otro. Es resultado de una actitud cultivada durante largo tiempo. Esto quiere decir que si tú vibras en positivo, atraerás cosas positivas por ese magnetismo que tenemos nosotros. Pero si vibras en negativo, en pesimismo, claro que vas a atraer aquellas cosas negativas. La cuarta ley es la ley de polaridad. Esta ley nos habla que en la naturaleza todo tiene su contrario. El positivo, el negativo, el yin yang, el bien, el mal, salud, enfermedad, la riqueza, la pobreza, la vida, la muerte. Es la dualidad, la polaridad. Le llamamos aquí. La polaridad existe no solo en la naturaleza. Dentro de cada ser humano luchan dos fuerzas antagónicas. Estas fuerzas de desarrollo que impulsan a la expansión de la personalidad y los mecanismos de defensa que tienden a inhibir la personalidad. Esta lucha entre el bien y el mal. El angelito y el diablito que te hablan. Haz esto, no, no lo hagas. Y aquí viene toda esa dualidad. Cada situación es como tú. Es como tú puedes inclinar la balanza hacia el polo negativo. Es una balanza. Tú puedes mover hacia lo positivo, hacia lo negativo. Y el problema está de que estamos programados a ver siempre lo negativo. Y lo positivo no lo vemos. Cuando aprendes a entender que tú tienes el poder para mover tus energías, para lograr lo que tú quieres, para lograr todo esto, lo importante, empezarás a pensar de una forma equilibrada entre lo positivo, entre lo negativo, entre lo negativo, entre lo blanco y lo negro. Y necesitamos aprender a matizar estas cosas, a que haya un equilibrio. El yin-yang, no sé si conozcas y si no has oído hablar del yin-yang, es un círculo donde la mitad del círculo es blanco, la mitad es negro. Pero en esa parte, vamos a decir que una parte es positiva, otra negativa. Y en la parte negra hay un punto blanco, que quiere decir que no todo lo malo, dentro de todo lo malo existe algo bueno. Y dentro de lo blanco hay un punto negro, donde dice que dentro de todo lo bueno siempre hay algo que puede ser malo. Las crisis económicas que podemos encontrar son causa de la quiebra de la mayoría de empresarios y comerciantes, pero sin embargo, muchos en las crisis utilizan este tiempo como oportunidades para crecer y progresar. Ahorita estamos pasando, estamos en el 2021, si estás viendo este video en otro año, estamos en el 2021, estamos ante una pandemia. Y cuando muchas personas han perdido económicamente, muchas han crecido, han crecido y han progresado. La diferencia está en que unos se quejan de la mala situación y otros ponen a funcionar su creatividad, que la vamos a ver más adelante, la ley de la creatividad. Ponen a funcionar su creatividad para su beneficio y el beneficio no solamente de ellos, sino del grupo al que pertenecen. ¿De qué manera tú en las crisis mueves esta energía? ¿De qué manera te beneficias cuando hay ciertas crisis para ti? Y tomando en cuenta esto, cuánto nos rodea, y en sí son dos polaridades, que es conveniente crear el hábito de inclinarnos siempre hacia el lado positivo. Y si vamos a usar la ley de polaridad a nuestro favor siempre, aprovecha para dar un enfoque nuevo a los aspectos de tu vida. ¿Cómo le vas a poner creatividad? ¿Cómo puedo hacer esto de una mejor forma? ¿De qué manera puedo usar mi energía? ¿De qué manera puedo usar mis talentos para mejorar esto? La quinta ley, la ley del ritmo, esta nos dice que en la naturaleza todo tiene un ritmo. Si escucharas un reloj, sabrías que siempre hay una... Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Ese tick tock es el... Hay un ritmo, lleva un ritmo, ¿no? Si analizamos un átomo de un elemento, va girando a una velocidad constante. Los electrones alrededor del átomo, hay electrones que están dando vueltas. Es como un universo, vamos a verlo. Está el sol y están dando vueltas los planetas. Siempre a una velocidad constante y una trayectoria definida. Esto es un principio de física cuántica. Todos están girando a una misma velocidad. El día que alguno de estos planetas empieza a girar a una velocidad que no sea la de él, pues puede causar un problema, un caos. Vamos todos circulando por una carretera y el día que se detiene el carro de enfrente, pues chocamos con él y todos van chocando. Los que venían atrás de nosotros chocan. Provocamos un accidente. Entonces vamos a hablar. Esta ley de ritmo en el átomo existe. Las olas existen. El crecimiento de los seres humanos existen. El cerebro, el corazón. El ritmo es natural y sincronizado. Pon tu mano aquí en el pecho y vas a estar escuchando tu corazón. Hay un ritmo. Y este ritmo hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance, y se alcancen a crear de una forma eficaz los objetivos. La función del ritmo es la eficacia. El ritmo permite estudiar y trabajar durante horas sin sentir cansancio. Más aún, ayuda a disfrutar del placer de la acción. Siempre habrá, va a haber altibajos en tu vida. Y, pero a través del razonamiento podemos escoger nuestros pensamientos. Esto es algo muy importante que tenemos los humanos. Podemos escoger qué es lo que queremos para nuestra vida. En el momento en el que estés en un bajo de energía de que tus pensamientos no sean positivos sigue en la constancia. Puedes tomar la decisión de cambiar la polaridad de tu pensamiento por positivo y esto, si tú vas, hay momentos como cuando vas en un sendero, vas subiendo a una montaña, llega un momento en el que te cansas y dices, no puedo más. Pero si logras vencer ese brinquito, llegas a la cima. Vas a llegar a la cima porque lograste vencer eso. Lo importante es de que tengas una ley en mente y esta ley del ritmo te va a decir que hay que adaptarse a las curvas del camino. Acuérdate que el éxito de la vida está en el camino, no en el destino. Es importante disfrutarlo. Disfrutar esta vida cada momento. Cada momento. Un minuto a la vez. Y después de la tempestad sabemos que va a regresar la calma. Cada noche sabemos que va a haber un amanecer. Cuando más oscura sea la noche más pronto va a amanecer. Siempre tenemos que tener en mente esto. Y como seres humanos libres y creativos podemos pautar en gran medida los ritmos de nuestra vida. Podemos adelantarnos al futuro a través de la previsión y crear las condiciones para que ocurran las cosas de una forma mejor. Y vamos a la ley 6. La causa, la ley, es la ley de causa y efecto. Esta me encanta. Es la ley que dice que todo tiene una causa. Todo sucede por una razón. La causa más poderosa son el pensamiento y el amor. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. La cual coincide con la ley de causa y efecto. Y la ley de acción y reacción dice así. Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, acción, éste reacciona con aquel con una fuerza de igual valor y de dirección. Pero de sentido contrario es la ley de reacción. Si jalas de un resorte, cuando lo sueltes, éste va a regresar con una fuerza igual a la que utilizaste en jalarlo. Esta ley se va a aplicar en todos los aspectos de tu vida. Por lo cual todo lo que pensamos y sentimos y decimos y hacemos que es una forma de acción influye de alguna forma sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Te recomendaría que vieras una película que se llama El Efecto Mariposa que decía que que lo utilizan mucho ahorita en la física cuántica en los en todos los textos en todos los videos donde hablan de física cuántica donde dice que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo repercute en la otra parte del mundo. Es causa y efecto. Y bueno, todo lo que ocurre en la ley del universal todo lo que ocurre a nivel del universo a nivel social a nivel personal no es más que un proceso constante de acción y reacción. La acción dio origen al Big Man esta teoría en la cual antes era todo estaba todo el universo era una pequeña masa que explotó y la reacción fue la creación de millones de galaxias y que están poblando el espacio sideral interactúan en un proceso constante de acción y reacción la afición del átomo es una acción y puede dar origen a la reacción en cadena a una bomba atómica un átomo si lo pones en unas ciertas condiciones puede generar una explosión atómica una idea puede generar la revolución o una idea que tú tengas puede generar una guerra o puede producir la paz todo es continuo de acción y reacción por esta razón la acción y reacción cada persona se modela a sí misma y forja su carácter su personalidad y su destino las ideas y sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión en la vida nuestra actitud ante las cosas y la forma de actuar según sean nuestras ideas y nuestros sentimientos serán nuestras reacciones y nuestras decisiones según sean nuestras decisiones será nuestra vida y por último la séptima ley que es la ley de gestación o la ley de generación esta ley nos habla de que la gestación se manifiesta en todos los organismos esta ley expresa lo que conocemos como creación pero en realidad nada es creado pues la energía no se crea o se destruye todo lo nuevo es resultado de un cambio de algo que ha sido transformado la ley de gestación entra en acción con el reino animal a través del sexo y también se observa en el reino vegetal a través de la polinización esta ley también decreta que todos nuestros pensamientos e ideas son semillas espirituales como una semilla que tiene un periodo de gestación antes de manifestarse al mundo exterior como una mariposa está latente la mariposa en el capullo para crecer lo cual significa que las ideas las metas y los proyectos necesitan un tiempo para madurar durante este tiempo el cerebro trabaja en forma consciente o inconsciente hasta que llega el momento del parto mental en este momento el cerebro solo trabaja cuando existe un proyecto importante cuando la persona tiene interés en dicho proyecto lo alimenta constantemente y por medio de lecturas y reflexión hasta que empieza el parto mental que le llaman es importante conocer el proceso creativo de la mente para respetar su ritmo cuando ignoramos este hecho perdemos la paciencia nos damos por vencidos entonces las ideas mueren porque abandonamos nuestros sueños en pleno proceso de incubación cada una de estas leyes cumple con una función específica pero todas trabajan de forma sincronizada con el único objetivo que la energía fluya de forma correcta y el universo entero cumpla con con el propósito para el que ha sido creada bueno estas son las siete leyes de la metafísica además de estas leyes fundamentales que rigen el universo existen otras muchas leyes estas leyes ya son específicas y tienen funciones más concretas en relación con la vida urbana humana perdón y sobre estas vamos a hablar en este curso van a ser 52 leyes te invito a ver todos los videos ir analizando cada una de ellas haciendo las tareas que se te van a ir marcando que son ejercicios si son ejercicios que van a ser que como te diré cuando tú lees solamente algo se queda guardado en tu inconsciente se va a quedar guardada la información pero cuando practicas cuando escribes es un proceso de aprendizaje mayor y cuando lo comentas con otras personas el proceso de aprendizaje crece entonces no es lo mismo que solamente estés escuchando este estos videos que pueden ser aburridos a lo mejor no soy la persona más indicada de acuerdo a tu vibración o sea la persona que a lo mejor puede llevarte mejor el conocimiento pero ve analizando puedes ir escribiendo lo que voy diciendo las ideas principales escríbelas en tu libreta y vas a ver que cuando terminemos este curso tu vida tendrá que cambiar si esto si esto que estás aprendiendo no lo aplicas habrás perdido tu tiempo tú yo lo que te voy a recomendar es que cada una de estas lecciones las vayas aplicando a tu vida le vayas encontrando una forma útil de qué manera vas a ir mejorando de qué manera vas a irte superando si todo en esta vida es el resultado de leyes de programaciones cómo vas a programar tu vida de hoy en adelante de qué manera este curso te va a servir sólo tú tienes la respuesta a esto el conocimiento de las leyes que vamos a hablar nos permite conocer y dominar la naturaleza dominar mi naturaleza dominar mi existencia el conocimiento de las leyes del mercado si tú conoces las leyes económicas te va a ayudar a triunfar económicamente si tú conoces las leyes psicológicas te va a ayudar a que tengas mejores relaciones humanas por tanto si quieres triunfar necesitas saber sobre las leyes que existen en el mundo y de hoy en adelante no seguir caminando por este mundo como un barco a la deriva con un barco que no tiene timón un barco que solamente a donde sopla el viento hacia ese lugar te vas a mover me dicen don Calanchoe pero mi nombre es Ramón y te invito a las siguientes lecciones no se vale renunciar y en la parte de abajo te pido que pongas tus comentarios recibe mil y un bendiciones